Hola a todos, continuamos donde lo dejábamos en el capítulo anterior ya hemos hecho nuestra expresión en Houdini, la hemos cacheado hemos ido a Loud Contest y hemos sacado los distintos mapas desde los nodos que me da SiteFX en el apartado Labs el Game Text to Sheet y el Motion Vectors aquí tenemos el Motion Vectors, los normales y MidiFuse que voy a utilizar en un real dentro del content tengo una carpeta texturas, voy a crear otra desde aquí a New y podéis agregar desde aquí en la carpeta carpeta nueva y le llamáis Materials vamos a crear nuestros materiales no metemos en la carpeta Materials, botón derecho y aquí Material, y le llamáis M esto es por convención para que luego podemos filtrar desde aquí si por nombre de la M nos salgan todos los materiales M Explosion y aquí si yo pongo M me filtraría solo aquellos que tienen la M en este caso B barra baja y me daría todos los materiales M barra baja se pone en verde y me da todos mis materiales eso es muy útil a la hora de filtrar materiales las texturas empezarán por T, etc. me meto dentro de mi material con doble clic ya estoy dentro de mi material este material es muy parecido es un sistema nodal igual como cualquier otro sistema de shaders como Hypergraf de Maya o Hypershade de Maya perdonad, o en Houdini cuando jugamos con Redshift o con Mantra igual, no tiene mucho más misterio tenemos un material este material tenemos varios modos de blending y tenemos posibilidades de iluminado esto no me gusta nada que esté en español voy a cambiarlo en editar Project Settings Preferencias del Editor aquí podéis cambiar si ponéis Language podéis cambiarlo en inglés inglés vale el Locate también lo voy a cambiar en inglés vale aquí Edit Log ¿veis? Editor Local también lo podéis cambiar en inglés si ponéis Log os deja ir directamente a esa sección y cambiarlo en inglés ya estaría todo en inglés vale, mejor tenemos como digo distintos en el shader distintos tipos de entradas en función del tipo de material que elijamos estoy acostumbrado a hacerlo en inglés lo veo en español y no sé ni lo que pongo en los materiales tenemos un material opaco tenemos un material traslucen o tenemos distintas propiedades en cada nodio según lo que activemos tenemos distintas entradas y salidas por ejemplo en este caso para fondos negros con el pre-multiple y alfa funciona bien el alfa con posee también lo podríamos poner en traslucen perfectamente voy a seleccionar alfa con posee esto me da bueno, esto no se ha cambiado me da una emisión color me da una apacidad un color base y aparte me da un sonido ambiente y una refracción ¿de acuerdo? me da varias opciones que no se me han cambiado de idioma por desgracia ya lo cambiaré cuando esto se cambiará probablemente al reiniciar vale lo primero que necesito para para cuando trabaje con con materiales bueno, voy a ponerlo bueno, voy a primero hacerlo voy a traer primero mis texturas ¿cómo traemos mis texturas aquí? tenemos dos opciones bueno, tenemos más de dos opciones pero bueno podemos aquí en edit perdón, en window content browser y abrir un segundo content browser ves que ya hay uno content browser 2 y aquí me saldría esta ventanita me voy a mis campañas a mi pestaña de texturas seleccionaría todas estas que por defecto veis que este asterisco es que no están guardadas por el botón derecho save ya están bien guardadas y las arrastro a mi material ya tendría mis texturas listas para utilizar en mi material ¿qué más necesito? aparte de mis texturas que ya veis que está con un texture sample el texture sample se crea con la tecla pues ahí la tecla T y botón izquierdo encima del material con test este y le dais ¿veis? y ya me crea el texture sample este texture sample se va a crear con la imagen si tengo una textura seleccionada automáticamente se va a crear ese texture sample con esa textura si no tengo nada seleccionado se crea vacía ya tengo mi textura ¿qué voy a hacer con mi textura? lo siguiente voy a crear un nodo para crear nodos directamente con el botón derecho y aquí ya podéis empezar a escribir o aquí en la paleta también podéis buscar qué nodo queréis y escribirlo y arrastrarlo exactamente lo mismo yo normalmente utilizo botón derecho botón derecho y creo una función que se llama sububi function esta sububi function me coge varias cosas lo primero que me coge es una textura en 2D que yo la puedo pasar por aquí y no me la coge ¿por qué? porque me va a coger esta textura antes de pasársela al sububi function hay que convertirlo en texture object si le doy al botón derecho y le digo convert to texture object entonces ya sí que me deja enchufarlo a mi sububi function ya tendría el primer input que me coge o sea realmente esto se ha de acordarse que es el sububi function ¿qué es lo que me va a hacer este sububi? este sububi lo que va a provocar es que cada como digo de mi secuencia de imágenes que yo tengo aquí cada frame me vaya pasando por cada una de ellas y así tenga una explosión reproducida luego en mi viewport va pasando por cada una de estas imágenes y así me da esa explosión por otro lado que necesito mis uvies mis uvies se lo puedo proporcionar directamente con un texture coordinate se lo conecto ya tendría mis uvies por otro lado el número de imágenes el subimage eso es lo que yo seleccioné aquí mis mapas de 8x8 con lo cual es un vector 2 ya puede ser 8x8 imágenes 10x10 imágenes el número de imágenes que yo tenga en horizontal y en vertical si es 8x8 10x10 es lo que me está poniendo en el subimage aquí lo que hago es le doy a la tecla 2 y pulso con el botón izquierdo en la ventana de materiales y me crea un vector 2 si le voy al 1 me crearía una constante de un solo valor si le doy a un 3 me crearía un vector ¿de acuerdo? con le doy al 2 me crea un vector vector 2 se lo conecto a las subimágenes y como tengo una imagen de 8x8 voy a doy 8 y 8 y ya tendría mi el tamaño de mi texture ¿de acuerdo? 8x8 el frame el frame nosotros voy a hacer que se tenga cogerlo de mi sistema de partículas para coger datos de mi sistema de partículas lo que utilizamos es un nodo que se llama dynamic parameter este dynamic parameter va a leer valores que yo ponga en mi sistema de partículas y lo voy a conectar en este caso al frame voy a coger veis que siempre son canales rojo, verde, azul y el alfa mi canal rojo va a contener mi secuencia de UVs voy a poner aquí en este parámetro lo voy a llamar el valor por defecto es 1 y el nombre de este canal de aquí va a ser subuv subuv image vale ya tendría mi parámetro cargado que voy a leer desde el sistema de partículas como veréis ya tendría la primera parte del material hecha mi textura mi subuv que voy a cargar desde el sistema de partículas que ahora veréis esto como digo lo que hace es lee este atributo este parámetro desde las partículas y se lo pasa a mi nodo subuv que más necesito el particle color particle color este no lo parece que el color igual va a leer los datos input data va a leer los datos de nuestras partículas en este caso su color y lo que voy a hacer con el color que yo de esta manera voy a poder leer el color de mis partículas y dárselo a mi uno voy a multiplicar mi color de mis partículas selecciono veis este input aquí lo selecciono arrastro y pongo multiply y este color de aquí va a ir multiplicado por mi RGB ¿de acuerdo? pero mi RGB acordaros que aquí tenía una imagen que el R es mi diffuse es realmente mi color mi color mi explosión el color de mi explosión y luego en el G tenía la temperatura o sea que realmente no quiero multiplicar mi RGB por mi particle solo querré multiplicar el diffuse y yo aquí desde el RGB cojo multiply perdonad un max primero es más caro componen max este componen max me deja elegir que saco de aquí el RGB lo que sea por defecto me saca el R y el G pero yo no quiero el R y el G quiero solo el R porque el R era donde decíamos que estaba veis aquí es donde estaba si yo quito todo menos el rojo me estaba mi diffuse esto es lo que yo quiero que se multiplique por el color de mis partículas con lo cual solo quiero el canal rojo para sacar mi canal rojo de este RGB con el max puedo elegir que canal saco saco solo el rojo y veis que lo veo aquí esta previsualización de acuerdo podéis poner un plano perdón antes del plano voy a poner dos cosas en mi material que no he puesto el to side para que se vea por todos los lados si no se lo va a saber por uno y puedo ponerle default lib en vez de default lib un lib para que no le afecte la enumeración de la escena pero bueno voy a dejar el default lib que si que quiero que le afecte si yo en vez del rojo sacase el canal verde y pongo un multiply aquí me saca perdonad copio esto ctrl c ctrl v y le digo que aquí saque mi canal verde quito este marco este veis que aquí tengo la emisión la temperatura de acuerdo tendría por un lado la temperatura y por otro lado tendría mi diffuse este diffuse lo voy a multiplicar por el color que venga de las partículas y esto se lo voy a dar al base color con esto ya tendría el color base de mi explosión de acuerdo perfecto mirad ahí ya tengo una previsualización de lo que de como va a quedar mi explosión que más el alfa de mis partículas aquí tengo un alfa que me va a quitar todo este fondo negro voy a coger este alfa bueno voy a coger este alfa de mis partículas y voy a multiplicarlo también por el alfa de mi de mi explosión y esto va al opacity y con esto ya tendría he quitado el fondo le he cargado mi alfa se lo he multiplicado por el alfa de las partículas y se lo paso a la opacidad de acuerdo con lo cual ya tendría mi explosión y por otro lado tendría el color de mi explosión multiplicada por el color de mis partículas que cuando creemos las partículas lo veremos más claro ¿qué más necesito? tengo como digo esta temperatura esta temperatura me va a servir para dar ese sentido de explosión que o sea ese color esa emisión que tienen todas las explosiones como teníamos en judía ese color amarillento anaranjado para crear ese ese color amarillento anaranjado que nos dan las explosiones utilizaré este mapa que he hecho en Houdini de temperatura y lo que hago es lo siguiente esto lo multiplico multiply por un valor en este caso 2500 por ejemplo o 3000 esto este 3000 realmente lo que va a utilizar se va a utilizar para pasárselo a un nodo que se llama blackbody que es lo mismo que tenemos en Houdini es el sistema de shading que utilizamos muchas veces en Houdini para hacer el material de nuestras explosiones utilizando una blackbody ramp que es como se como se vería en la realidad en función de la temperatura como se vería ese color en nuestra vida real con lo cual le pasamos este multiply multiplicamos esta temperatura por 3000 y esto se lo pasamos a nuestro blackbody esto va a ser nuestro emisive color veis que ya tengo mi color de explosión veis ahí perfecto voy a subirlo un poco esto ahí lo tenéis a veces un poco más grande ya tendríamos el color si yo vario este en multiply yo pongo 2000 vamos a ir variando el color veis ahora es mucho más anaganjado y así si pongo 5000 tendría un color mucho más blanquecino utilizar la rampa de blackbody para crear el color de nuestra de nuestra explosión perfecto otra cosa que voy a poner aparte antes de después del blackbody es otro multiply y este multiply lo que va a hacer es controlar la intensidad de mi de mi explosión si yo aquí este multiply le digo que me lo multiplique por 100 va a ser mucho más intenso ahora lo vais a ver veis tiene mucha más intensidad con lo cual dos multiplies uno para setear el color del blackbody que es el que va a utilizar el blackbody para poner el color y otro para setear la intensidad después del blackbody para setear la intensidad de acuerdo voy a dejarlo por defecto a dos y ya tendría seteado nuestro material de manera muy básica porque en futuros tutoriales utilizaremos motion vectors para dar ese resultado de explosión mucho más suave ya tendríamos nuestro material una vez que está creado nuestro material salvo save y ya tendría nuestro material creado en nuestra pestañita de content browser ahí lo tenemos en el siguiente capítulo voy a crear el sistema de partículas y vamos a aplicarle nuestro material para que no se haga denso podemos hacerlo directamente pero no quiero que os haga muy pesado grabo enseguida el siguiente capítulo hasta ahora para que no se haga denso que no se haga denso